El séptimo juzgado de instrucción del Distrito Nacional conocerá una solicitud de variación de medida de coerción que está elevando Pable Colic, alias Shasha, acusado de ser un sicario al servicio de los dueños de los casinos Dreams y de los ejecutivos del Banco Peravia. Ese imputado posee siete pasaportes y se encontraba aquí en la República Dominicana brindando sus servicios al Bajo Mundo, muy específicamente contra quienes reclamaban sus ahorros en el Banco Peravia.